De entre 50 y 70 personas están atendiendo semanalmente por problemas respiratorios en el Hospital General. El epidemiólogo de esta unidad informó que los números indican que no se ha presentado incremento alguno en este tipo de casos. Sin embargo, exhortó a la comunidad de continuar protegiendo a los niños y personas de la tercera edad quienes son los más vulnerables de esta enfermedad. Sí, bueno, como sabes, hasta el momento, en base a que continúan los frentes fríos afectando todo lo que viene siendo la República, seguimos con el sistema de vigilancia específica para la búsqueda de casos, principalmente de infecciones respiratorias agudas y obviamente todas las enfermedades relacionadas por la zona del temporal. Bueno, continuamos hasta el momento dentro del canal endémico, o sea, estamos registrando aproximadamente de 50 a 70 casos a la semana, que es lo mismo esperado a años anteriores para la misma semana de control epidemiológico. Lo que sí, continuamos con las recomendaciones para las personas de abrigarse adecuadamente, a pesar de que volvemos a tener por momentos periodos de calor donde la temperatura vuelve a regularizarse o vuelve a elevarse a niveles de lo que normalmente acostumbramos en temporada de verano. No debemos olvidar que el invierno no va a acabar hasta que empiece primavera y eso es hasta el mes de abril. Entonces es muy importante continuar bien abrigados o llevar siempre que vayamos a algún otro lugar a lo largo del día ropa abrigada para que en caso necesario, cuando empiece a presentarse el cambio, pues abrigarnos adecuadamente. Dijo que hasta el momento no se ha presentado ningún caso con los cuadros clínicos de la influenza AH1N1, pero continúan al pendiente de la presencia de esta enfermedad para atacarlo inmediatamente, por lo que recomendó a la ciudadanía acudir al médico por cualquier malestar que se presente. Bueno, afortunadamente hasta el momento no hemos tenido infecciones compatibles con el cuadro. Lo que sí le recordamos a las personas es que las partes principales para la identificación de esto son la presencia de tos, el hecho de tener dolor de cabeza y presentar además el cuadro de infección respiratoria, o sea, escurrimiento nasal, malestar, con tener estos datos, la tos, el dolor de cabeza y la insuficiencia o las molestias respiratorias, pues es muy importante acudir con nosotros para ser diagnosticado adecuadamente y manejar el tratamiento específico. Dejó muy en claro evitar la automedicación ya que esta práctica es incorrecta y podría complicar más la situación del paciente, ya que las reacciones de los medicamentos son diferentes para cada persona. Es por ello la importancia de acudir a recibir atención médica de forma adecuada. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.